Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo dictado. Vamos a repasar cómo lo vamos a hacer, cuáles son los pasos que vamos a seguir, y nos ponemos manos a la obra. Ya sabéis de sobra que lo primero que hacemos es hacer una primera lectura del dictado. Yo os lo leeré y vosotros escucháis con atención, sin escribir nada. ¿Vale? Después haremos una segunda lectura en la que vosotros ya tendréis que escribir todas y cada una de las palabras que yo vaya dictando. Ya sabéis que después, lo tenéis que hacer después de que separemos las palabras de cada oración con las palmas. ¿Vale? En tercer lugar, ¿qué haremos? Repasar el dictado, repasaremos el dictado con una tercera lectura. Primero, ¿qué haremos? Para ver si nos hemos equivocado alguna o nos hemos olvidado alguna palabra durante el dictado. Y por último, lo que haremos será corregir nuestro propio dictado. ¿Vale? ¿Qué regla ortográfica vamos a trabajar en el dictado de hoy? Pues vamos a trabajar lo siguiente. Os tenéis que fijar que siempre delante de B, siempre delante de la letra B, tenemos que escribir la M y no la N. Por ejemplo, fijaos en esta oración. La gamba baila con la lombriz. ¿Os fijáis que delante de la B va siempre la M en la palabra gamba y en la palabra lombriz? Siempre va M, B en gamba y M, B en lombriz. Y que delante de P siempre se escribe M y no N. Lo mismo que nos pasaba con la B. Por ejemplo, fijaos en esta oración. El trompetista toca al compás. Fijaos. Trompetista. Delante de la P escribimos la letra M y no la N. Y en compás exactamente lo mismo. Escribimos la letra M. ¿Vale? Es decir, siempre delante de la letra B y de la letra P escribimos la M. Como en estos cuatro ejemplos que os acabamos de poner. ¿Vale? Y una vez repasado esto, vamos a ir con la primera lectura del dictado. Os lo leo. Amparo fue al campo con un sombrero y una cantimplora. Punto y aparte. En el campo hace buen tiempo. Punto y seguido. La temperatura es alta. Punto y aparte. Amparo y sus compañeros han salido de acampada. Punto y final. Ese va a ser nuestro dictado de hoy. Ahora ya, aunque no os lo he dicho, me imagino que tendréis preparada la hoja con el nombre, la fecha, el título, que ya sabéis que es dictado, y bien graduada. Y un lápiz de grafito, el lápiz rojo con la punta bien afilada y la goma, por si acaso tenemos que borrar algo, ¿no? Así que vamos con el segundo paso, que es escribir el dictado. Os leo la primera frase, ¿vale? Y separaremos las palabras con palmas, como siempre. Amparo fue al campo con un sombrero y una cantimplora. Vamos con las palmas. Una, dos y tres. Amparo fue al campo con un sombrero y una cantimplora. Una frase, una oración súper larga. ¿Cuántas palabras tiene? Tiene diez palabras, como podéis ver ahí en la pantalla. Es una frase muy larga. Así que vamos a por ella. Lápices preparados y a escribir. Amparo. Fue al campo. con Un sombrero. Y una. Cantimplora. Punto y aparte. Ya tenemos nuestra primera oración, que ha sido muy larga. Y acordaos de la regla ortográfica que hemos dicho al principio, porque vais a encontrar muchas palabras en las que vais a tener que poner la letra M antes de la P y de la B. Acordaos, ¿eh? Vale, hemos dicho punto y aparte. Así que tenemos que empezar la siguiente oración. ¿Dónde? ¿En una línea nueva o seguido? Claro, en una línea nueva. Vamos a por la segunda. Os la leo. En el campo hace buen tiempo. Vamos a separar la frase con palmas. Una, dos y tres. En el campo hace buen tiempo. ¿Cuántas palabras tiene esta oración? Tiene seis palabras. Es más cortita. Vamos allá. Lápices preparados. Y os la dicto. En el campo hace buen tiempo. Hace buen tiempo. Hace buen tiempo. Punto y seguido. Atentos, ¿eh? Que ahora va punto y seguido. ¿Vale? Eso quiere decir que seguimos donde hayamos terminado. Pero empezamos una oración nueva. Eso quiere decir que la primera letra va con mayúscula. ¿Vale? Os leo la siguiente oración. La temperatura es alta. Vamos a separarla con palmas. La temperatura es alta. ¿Cuántas palabras tenemos? Cuatro. Cuatro. Cuatro palabras. Así que vamos allá. La temperatura... Es alta. Ya solo nos queda una oración. ¿Vale? Muy bien, chicos. Muy bien, chicas. Os la leo. Y separamos palabras. Amparo y sus compañeros han salido de acampada. Vamos a separar las palabras. Amparo y sus compañeros han salido de acampada. ¿Cuántas palabras tiene esta oración? Ocho palabras. Nuestra última oración del dictado va a tener ocho palabras. ¿Vale? Hemos dicho punto y aparte, así que utilizamos una línea nueva. Vamos allá. Amparo y... Amparo y sus compañeros han salido de acampada. Amparo y sus compañeros han salido. Amparo y sus compañeros han salido de acampada. 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 Y veáis, si os habéis equivocado en algo, tenéis que cambiar algo, borrar algo, ¿vale? Y os lo leeré por tercera vez. Así que venga, cada uno lee su dictado. Vale, chicos, vamos allá. Vamos a ir al tercer paso, que es repasar el dictado mientras escuchamos. Os lo leo. Amparo fue al campo con un sombrero y una cantimplora, punto y aparte. En el campo hace buen tiempo, punto y seguido. La temperatura es alta, punto y aparte. Amparo y sus compañeros han salido de acampada, punto y final. Muy bien. Recordad la norma, la regla ortográfica que hemos recordado al principio y que estamos trabajando en este dictado. Y cuando hemos hecho el último repaso, preparamos nuestra pintura verde para corregir nuestro dictado, que os voy a poner ahora mismo en la pantalla. Ahí lo tenéis. ¿Lo veis? Fenomenal. Pues ya sabéis lo que nos toca. Corregimos, fijándonos bien en el dictado que tenemos en el ordenador. Y vemos si nos hemos equivocado en algo o lo hemos hecho perfecto. Si nos hemos equivocado en alguna cosa, ya sabéis que lo principal y lo importante es que nos fijemos bien en qué nos hemos equivocado y por qué. Para aprenderlo para las próximas veces. Y acordarnos ya siempre de cómo se escriben todas las palabras que hemos visto en el dictado. Muy bien, chicos y chicas, ya hemos terminado un dictado más. Nos vemos en el de la semana que viene. ¡Mua!